En un giro inesperado, la conductora de desayuno americano, Pamela Davy, y el excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, han decidido poner fin a su relación después de la contundente derrota electoral de Massa frente al libertario Javier Milley. Fuentes cercanas revelan que Pamela y Sergio tenían planes de hacer pública su relación después de las elecciones, pero los resultados adversos frustraron sus intenciones. Tras perder con el 42,3% de los votos frente al 57,7% de Milley, se informa que Massa cayó en una profunda depresión y se alejó de Pamela, quien lo había dejado todo por seguirlo en su carrera política, abandonando su exitoso programa matutino. La ruptura habría culminado en una fuerte discusión en el lujoso hotel Los Pino Resort y Spa, en las firmas de Río Hondo, donde la pareja había pasado una escapada romántica el pasado fin de semana. Las cámaras captaron su ingreso al hotel y las imágenes se viralizaron en las redes sociales, generando un gran revuelo. El impacto de la ruptura de Pamela y Sergio Massa han causado conmoción en el mundo del espectáculo y la política. Mientras algunos critican la falta de compromiso y responsabilidad, otros expresan compasión por su mala suerte y desilusión. Aunque ni Pamela ni Sergio han hecho declaraciones al respecto, fuentes cercanas indican que ambos están muy dolidos y no tienen intención de retomar su relación. En medio de este escándalo, Daniel Vila y Malena Galmarini, exparejas respectivas de Pamela y Sergio, mantienen silencio, y se desconoce si tomarán alguna medida legal contra ellos. El drama continúa, y el público espera conocer más detalles sobre este sorprendente quiebre en una de las parejas más seguidas del mundo del entretenimiento y la política.